Ahí va, Isla, del disco mar. Mientras pasan los meses, el agua en punta de pies, mezcla la arena y los peces. Quiero estar listo para el mundo, ser mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrios. ¿Dónde el mar? Ese espejo del sol. ¿Dónde el sol? Ese espejo del mar. Y yo me despejo, yo me despejo, antes de que empiece enero y todo vuelva a empezar. Estoy peinando mis pies, cuidando lunas y rincones, el agua en punta de pies. Quiero estar listo para el mundo, ser mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrios. ¿Dónde el mar? Ese espejo del sol. ¿Dónde el sol? Ese espejo del mar. ¿Dónde el mar? Ese espejo del sol. ¿Dónde el sol? Ese espejo del mar. Y yo me despejo, yo me despejo, antes de que empiece enero y todo vuelva a empezar. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.